Bueno, el Partido Anticorrupción únicamente ratifica su decisión de oponerse a la reelección, de oponerse al continuismo, de seguir creyendo que la reelección en delito sea alterna o continua y condenar duramente la conducta del presidente Zelaya de sumarse al proyecto de reeleccionista de Juan Orlando Hernández. Nosotros nos hemos considerado amigos de Manuel Zelaya, sin embargo, ante esta decisión destructiva del sistema, destructiva del Estado de Derecho, destructiva de la institucionalidad, nosotros lo dejamos a él en su pacto con el presidente Juan Orlando Hernández. El Partido Anticorrupción se va a mantener fiel a los principios, fiel a la causa, entendiendo que la victoria para nosotros es creer en la ruta de los valores para llegar al poder. ¿Ya no forma parte de la oposición entonces Manuel Zelaya de Rosario? No sé, yo creo que él tiene que enfrentar solo su destino. Nosotros vamos a continuar con esta lucha como personas sencillas, creyendo en el decoro, creyendo en la moral, creyendo en que el respeto a la Constitución es lo único que nos va a traer paz social. Es muy importante destacar que la paz social deriva del respeto a las leyes, de tener verdadera democracia. Honduras, mientras no tenga democracia, mientras todos los partidos políticos no estén incorporados al Tribunal Supremo Electoral, está abocada a la violencia, a la destrucción y a la pobreza. Ahora bien, ¿con un plebiscito podría ser ese paz? No, los artículos pétreos son pétreos, no se pueden reformar. Hay que destacar que esto es un pacto social, un contrato que me une a ti, a mí, a los oyentes. Nosotros no podemos violar el pacto social antojadizamente. El plebiscito es procedente para una nueva Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución. Mientras tanto, tenemos que someternos a la Constitución vigente y el PAC apuesta por ese camino.